Seguro que este dato les va a llamar la atención. Verán, los españoles generamos 200.000 toneladas de basura electrónica al año. Cada vez tiramos más ordenadores y más teléfonos móviles, pero el 70% de esa tecnología que dejamos atrás puede reciclarse. Microondas, televisiones, consolas, pero sobre todo teléfonos móviles. En España en un año los desechos electrónicos han aumentado un 50%. Sobre todo van veniendo más temas electrónicos, ordenadores, móviles. La tecnología avanza y el cambio es también claro para los usuarios. Cada otro año cambio de móvil, de ordenador, aproximadamente. Estas cosas quedan ya anticuadas, ya no te caben los programas, no te caben los juegos. El otro estaba muy viejo y lo he cambiado por eso. Según un reciente estudio, el 70% de este tipo de basura es útil. Además, nos dicen que solo utilizamos los puntos limpios una de cada 10 veces que tiramos un producto electrónico aparentemente inservible. Esos puntos limpios se ocupan de recoger toda esa basura tecnológica y otro tipo de basuras, como pueden ser tóner de impresoras, y se ocupan de recogerlo y llevarlo por el canal habitual de reciclado de ese tipo de basuras. Reciclar no solo es más limpio, sino también más económico. Todas las grandes compañías tienen programas para recuperar lo que parece un desecho.